Se inauguró la muestra de Ciencia, Arte y Tecnología, Tecnópolis 2014. La feria podrá visitarse durante las vacaciones de lunes a lunes, de 12 a 20 horas, con entrada gratuita. El director de YPF descartó un impacto en Vaca Muerta por el chantaje de los fondos buitre. Un avión de Malasia Airlines, con 295 personas a bordo, fue derribado en el este de Ucrania. El gobierno e insurgentes prorrusos que operan en la zona se acusaron mutuamente. Las principales aerolíneas decidieron no sobrevolar el este de Ucrania. Israel ordenó comenzar con una ofensiva terrestre sobre la Franja de Gaza. El servicio meteorológico alertó por tormentas en el litoral, zonas comprometidas por la crecía y desborde de ríos. Buenos Aires es la tercera ciudad de Latinoamérica en la que más dinero gastan los turistas internacionales. Se confirmó el concierto del Indio Solari en Mendoza el 13 de diciembre. La selección argentina se ubica como escolta de Alemania en el ranking mundial de la FIFA, y Brasil quedó en el séptimo puesto. Argentino Juniors espera que Riquelme se presente a entrenar el lunes, según informó su director técnico Claudio Borghi.